¡Aplausos! Antes de salir al escenario, tuve un sentimiento muy fuerte de tanto amor hacia todos ustedes, tanto amor hacia todas esas marecitas que están aquí hoy. Muy amable, gracias a todos los que están aquí. ¡Viva allá arriba! ¡Que hacen allá arriba! ¡Y por acá, que hacen allá! ¡Viva allá arriba! ¡Estoy muy contenta! ¡Que aquí abajo te pasa! Estoy, la verdad que estoy transpirando de felicidad, no de miedo, porque no me da miedo, por el contrario, no me da miedo de darle besos a todos. Hoy los invito a sentir, a sentir lo que yo siento cuando escribo canciones, lo que yo siento cuando canto. Espero que tengan alguien al lado suyo para poder sentir con ellos esta noche. Esta canción no está en el disco, pero es un regalo hacia ustedes. La verdad que mucho gusto es que la hayan escuchado. Y este regalo va a permanecer en la gira, porque es un regalo para los fans que nos van a ver a tuve los cuales sentí muchísimo. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Esta es la primera canción que escribí en mi vida. Esto es sentir. Y este regalo... Y este regalo... Y el regalo... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Callan, callan mis temores ¡Qué amores maldecidas! Completan mis carencias Destruyes los pantalamas Divulcan mis ausencias Me pienso, te encuentro, respiro, me aclero La vez fui Que llevo dentro Invítame a sentir Soy cariño y soy tu flor Y yo no estoy tan mal en ti Siempre sigo Y mi dolor Y mi fin Comenzanare Y mi fin Comenzanare La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Moje equivocada Seguro que息o a quien Gracias.